Señores, Charlie y Jogairo ya gracias a Dios se despiden de Miami según he estado viendo las publicaciones Tras su gran éxito, éxito avasallador, éxito aplastante, se despiden de Miami Desde aquí les pedimos que se vayan y no vuelvan más, la verdad No, ya tenemos suficientes perros ladrando aquí para traernos a estos dos ¿Tú sabes quién los felicitó? ¿Quién les deseó lo mejor? Mira El team, el team cero dignidad Esta muchachita, la muchachita, la desubicadita, ella, la que le sirve cualquier escándalo Lo mismo vender una tanga sucia que abrazar a un descarado Que ser amiguita de la oportunista A ella le sirve todo, mientras hablen de ella, claro, porque de ella por el talento Cantándolo todo con la misma base Con la misma voz, con el mismo tempo Con la misma melodía, con el mismo aire No creo que nadie pueda hablar mucho Bueno, sí, Cibercuba tiene un editorial solo para ella Sadie se bañó, Sadie se secó Se baña Sadie dos veces al día Sadie nos cuenta por qué tiene la carretera de Cayo Coco dibujada en el vientre En fin, qué bonito A mí me parece bien Niños, llévensela para Cuba Ahora que ustedes se van a presentar en Tarará A mí me encanta A mí me encanta esto Mira el próximo concierto de nuestros amiguitos exitosos en Miami En Tarará 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 es una zona congelada Tarará es un lugar Manejado por los militares Tarará es el lugar donde metían A los niños de Chernobyl Donde están destruidas todas aquellas casas Que después por la radiación y por todo No han podido utilizar en años Y todo aquello está abandonado Y lleno de hierba Bueno, pues en Tarará Nuestros amigos militantes se van a presentar Junto a quién Quiénes son los otros No los conozco Hay tanta gente nueva Alex Duval Bueno, Alex Duval no es de los nuevos ¿Quiénes son los otros? Nadie sabe Ninguno de ustedes Ay, Padre Nuestro Pero y todos estos muchachos ¿De dónde salen? Payaso por ley está Bueno ¿Y quién es el flaquito este Que está aquí de medio perfil? Se parece al novio de la tóxica Digo, al marido de la tóxica ¿Ese es el payaso por ley? Sin ley Ah, ok Bueno, pues Tarará Tarará 3.0 Tarará Así van a cantar Cuando lleguen a la isla No, pero esto no Esto no tiene Ningún tipo de interés De nada Esto no tiene el respaldo De las estapos ni nada No, no, no Esto es una cosa De Miami Vice Para todos nosotros ¿Verdad? De el grupo italiano ¿Cómo se llama el representante? Ambos mundo ¿No? ¿Cómo se llamaba aquella? Ambos Miria Ambos Miria De ellos Para regalarnos El talento Porque como nosotros Lo necesitamos ¿Tú viste? No tenemos el concierto De Madonna Que fue el fin de semana Ni nada Nosotros necesitamos Para poder ver Artista Ver El saco de caca este Mira Panchi Para que tú veas Que yo no miento Mira Panchi Los míos Felicidades Los míos Ahí está el resultado Del buen manejo Los míos Y ellos le dicen Siguiendo tus pasos Papá Yomil ¿Verdad? Porque ya es Ya es un puro Ya Yomil Es Ocambo Ya Yomil Viene a ser Dentro del reggaetón El nuevo cándido Fabré ¿Verdad? Dice Víctor Miguel Seguro que sí Yomil y Dani Por siempre Ustedes están haciendo Buen trabajo Grandes también Y el otro Helen Graham Dice Como me recuerda Ese muchacho Al Dani Al mismo tono De voz Y hasta Se parecen La gente se le ha olvidado La cara del Dani Y todo La gente ya Se mimetiza Con todo La gente del último Que llega Usted no se muera Porque en cuanto Cuando nos jodemos Oye El vivo El muerto al hoyo Y el vivo al pollo Para que vea La próxima vez Vengan en grupo Vengan en manadas Y vengan con el Tiger Que mira el Tiger Con quien se está reuniendo En la isla cárcel Y esto es presentado Por Euroconfort Si usted quiere Dormir bien Para que nada Nada lo atormente Nada le preocupe